Ven, Andy, ven, mira ven, si ven, venga, 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 ahora nos damos la vuelta, nos damos la vuelta, nos damos la vuelta Upa, upa, déjame prendo eso, no, 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 corre, ponos desde allá, mira, mira, corre con papá, no, 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 Andy Caminando, 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 lindo, 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 caminando, mira, dónde está, dónde está, aquí está Andrés, aquí está el papurri, camina papi No, Andrés, Andrés, que no Ven, Andy, párate, páralo, 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 caminando Venga papurri, eso papurri Eso Venga para acá Venga para acá Mira, dónde está mamá, ahí está mamá, ya la vi Nada más cuidado Ahora me voy, me voy, me voy, me voy Hasta ahí llegaste Hasta el casillo